Ya estamos de vuelta con más noticias y como se lo habíamos adelantado antes de ir al corte comercial, lamentablemente ya se está conociendo de personas ahogadas en los diferentes puertos del país, justamente de veraneantes que han llegado a pasar un buen momento y que lamentablemente se han visto afectadas sus familias al momento de encontrar los fallecidos. Entre ellos hay que mencionar que hay una menor de edad, tres personas es lo que se ha podido contabilizar en este inicio de Semana Santa y lamentamos la situación que se está conociendo, tres guatemaltecos que han dejado de existir por no tomar las precauciones del caso y una menor de edad. Tenemos el reporte en estos momentos de lo que se ha podido conocer entonces por parte de los cuerpos de socorro. Gracias compañeros y amigos televidentes y es que actualizando información en relación al plan de Sinaprece, en este caso los cuerpos de socorro y distintas entidades están en alerta, sin embargo, pese a estos esfuerzos ya se contabilizan a tres personas fallecidas, las tres han fallecido ahogadas, los hechos han sucedido en Tacisco Santa Rosa y también en Cobán Altavera Paz. En este caso David de León, el portavoz de Conred, nos indica y nos da detalles en relación a estos hechos. Bueno, sí, parte del accionar que las instituciones mantienen es el monitoreo constante en áreas en donde se están habilitando los campamentos y puestos de control y prevención del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa, Sinaprece. Tenemos que hablar ya de tres personas que han perdido la vida, esto por situaciones que se presentaban, más que todo por personas que se han ahogado, es el dato que los cuerpos de socorro nos han trasladado, dos personas en Santa Rosa y una persona en Altavera Paz, son tres personas ya fallecidas durante esta Semana Santa 2019. También el dato de tres personas heridas, once personas que ha sido necesario trasladarlas a centros asistenciales y un total de setenta y cuatro personas que han sido atendidas en estos cuatro días que ya está activo el plan en donde las instituciones están brindando gratuitamente servicios de atención prehospitalaria, seguridad, información y atención vial en carreteras del país. A partir del día miércoles se espera una mayor afluencia en playas, en centros recreativos, en las diferentes carreteras, tomando en cuenta que el miércoles al mediodía es cuando terminan las labores y ya luego las personas viajan para disfrutar de este descanso. Muchas gracias David y es que en este caso también las tres víctimas mortales, las primeras dos fueron en Monterrico, identificados son dos adultos como Alberto Cortés de veinticinco años y Giovanni Santos de treinta y dos, mientras que en Altavera Paz específicamente se trató de Emma Carolina Schollcock de siete años, el hecho sucedió en un balneario de la tubería Cobán Altavera Paz, en este caso entonces se contabilizan ya estas tres personas fallecidas, entre ellas una niña de tan solo siete años de edad, los tres fallecieron ahogados en los diferentes lugares turísticos y también recreativos, esto sucedió este domingo de Ramos pero hasta esta hora del día se actualiza entonces esta información, por supuesto estaremos pendientes de más detalles y también aunados a las recomendaciones que por parte de las instituciones se dan las instituciones de socorro, así que con esta información retornamos al estudio principal. Gracias por esta información, por estos detalles también a los cuerpos de socorro, a la entrevista que se ha podido realizar para escuchar la noticia lamentable porque estas son situaciones que se pueden prevenir, que se pueden evitar, recuerde que si usted va a consumir alimentos tiene que esperar un cierto tiempo para meterse a la piscina o meterse al mar y tampoco tiene que hacerlo si tiene en su sangre licor, si está bajo efectos de licor no puede meterse a piscinas ni tampoco al mar porque el mar es impredecible, sabemos que hay horas en las que están las olas tan más fuertes y mucho cuidado también con los niños, los padres de familia por favor no los dejen, no los dejen, no los pierdan de vista en ningún momento porque ellos, ellos quieren ser traviesos, ellos quieren ir a también a descubrir y se meten a la playa y no miden los riesgos, así que lamentamos lo que sucede, dos personas adultas, Alberto Cortés y Giovanni Santos y una niña de tan solo siete años, Emma Carolina que lamentablemente fallecieron este domingo, el domingo de Ramos que recién ha culminado, así que lamentamos lo que ha podido pasar en los diferentes lugares de nuestro país y esperamos que esta cifra de personas fallecidas no siga incrementándose, seguimos.